El Instituto de Recursos Hidráulicos y la Asociación de Bananeros acordaron construir muros de tierra y también de gaviones en varias comunidades de Montecristi para evitar que las aguas del río Yaque del Norte inunden, las fincas de cultivo de guineo, también así como otros rubros para la exportación. Entre los sectores beneficiados con los operativos hasta el momento están Cerro Gordo, la Ciénaga, así como actualmente se trabaja en Hato del Medio, donde se construye un muro de 1.5 kilómetros de longitud. La construcción de los muros beneficiará a casi 10.000 tareas dedicadas a distintos cultivos.